Ponce, gracias compañeros, el abrazo para Julio Núñez, para Alan Fajardo, para Carlos Ordóñez. La verdad, nos sentimos muy contentos, la verdad, especiales con René Mendoza de estar a pocas horas, de disfrutar este partido entre Honduras y México, porque es como una final para nosotros, pero también lo es para la selección azteca. Recordarles que estamos gracias a Claro. Vivimos para conectarnos, pásate a Claro, con tu plan pospago que incluye 40 GB de navegación. Me encuentro justo en las afueras del estadio State Farm, puedo decir que es uno de los mejores escenarios en el mundo. Espectacular, porque la verdad, Arizona ha estado cambiante respecto al clima, de los 43 grados centígrados a tener lluvias por la noche, inundaciones en los alrededores del estado de Arizona. Hoy ha estado lloviendo casi todo el día, hasta ahora se ha frenado, pero dentro del escenario no se siente ni la lluvia, ni el calor aclimatizado, así que un entorno perfecto para lo que esperamos sea una gran fiesta. 63.400 personas pueden ingresar a este escenario y se vendió toda la boletería para la doble cartelera. Recordemos que Catar y El Salvador jugarán primero y después el partido estelar entre Honduras y México. Hablemos del tri, hablemos de la selección azteca. La gran favorita en la previa para llevar, para ganar la Copa Oro, para arrasar con sus rivales, pero tuvo muchos inconvenientes en la fase de grupos. No recibió goles, no perdió, sin embargo, esperaban más de la selección que dirige el Tata Martino. Hoy en conferencia dio declaraciones Néstor Araujo, defensa central, que es del Celta, que es ex del Santos, y así analizó Néstor Araujo el partido ante Honduras. Con lo que han señalado, especialmente la prensa mexicana, respecto al rendimiento que ha tenido México, y sabiendo de que siempre son considerados favoritos, ¿cómo manejan ustedes ahí a lo interno esa presión constante de exigirles no solo ganar, sino también golear, gustar, y qué es el caso también para mañana contra Honduras? Buenas tardes, Néstor. Hola Jimmy, buenas tardes. Lo importante es ganar, ¿no? Eso de golear, creo que ya es cuestión de aquí. Lo importante es ganar 1-0, 2-0, 3-0, pero siempre es ganar. Y claro que tenemos también esa responsabilidad de tomar ese favoritismo que tenemos, ¿no? Hay mucho que perder y yo creo que igual si lo ves con los medios o exteriormente, si la ganas tampoco tienes mucho que ganar. Bueno, así lo ven ellos. Y la realidad es que nosotros estamos al 100% queriendo, bueno, ganarla obviamente, pero pues vamos paso a paso. Te repito, estamos muy concentrados, muy metidos en ir paso a paso. Mañana hay que intentar hacer un buen fútbol. Seguramente tendremos más derecho de ganar, pero siempre yendo paso a paso. Ahorita hay que hacer buen fútbol, hacer un buen partido y competir e igualar las condiciones que Honduras proponga, ¿no? En el sentido de la lucha y la disputa del balón. Tiene muy claro el panorama Araujo de que lo que tienen que hacer es ganar. Más allá del rendimiento, más allá de las formas, en México lo que esperan es la victoria. Después siempre habrá evaluaciones y conclusiones respecto a cómo se gana, como ocurrió ante El Salvador, donde durante 60 minutos tal vez dominaron, pero sufrieron en los últimos 30. Y ahí va la crítica sobre el seleccionado azteca. Y también hay presión para Gerardo El Tata Martino. Si bien las eliminatorias están prontas para comenzar, no descartan algunos periodistas que si México, por ejemplo, queda mañana eliminado, podrían tomar decisiones. Y no nos sorprendería, ya hemos visto cómo trabajan en la Federación Mexicana de Fútbol. A pesar de todo esto, pues El Tata se enfoca en Honduras, al que considera un rival peligroso. Esto dijo el técnico argentino. Ahora viene la parte más difícil de la competencia, sobre todo porque no hay margen de error, y sí creo que hay margen de mejora. Nos espera un partido con un rival que ha crecido mucho, con el cual hemos jugado un partido muy parejo hace poco tiempo en Atlanta. Y lo que esperamos es ejercer el mismo predominio que pudimos ejercer en los tres primeros partidos de grupo y tener una mejor contundencia. Realmente no es fácil a esta altura del año, con tanto tiempo concentrado, con solo una semana de licencia, de descanso, entre Final Four y Copa Oro. Pero la verdad que los muchachos están bien. Tratamos de crear en los tiempos en que la competencia nos permite algún tipo de actividad que les pueda limpiar un poco la cabeza. Y hasta ahora, y sobre todo ahora, o a partir de ahora, fundamentalmente lo que interesa es los rivales que nos tocan, competir bien. Entramos en la recta final, digamos que la parte más difícil la hemos terminado de pasar en la fase de grupo y ahora ya no hay motivo de distracción, ni lugar a fastidio, ni tampoco nada que tenga que ver con no pensar solamente en fútbol. En cualquier competencia y contra cualquier rival, pretender tener y ejercer un dominio de 90 minutos completo, siempre va a haber algún momento del partido donde el rival va a tener su situación, donde el rival va a ejercer algún tipo de supremacía. Lo que tenemos que aspirar es que este sea en un tiempo mucho más corto que lo que nos pasó en la última media hora con El Salvador. México, yo creo que todos sabemos, es el gigante del área, pero también es el que le generan más comodidades porque lo exige, porque lo demandan. Así fue en Dallas, donde recibió toda la comodidad posible. Acá en Arizona no es la excepción. Los Cardenales, el equipo que es el local en la NFL, tuvo un trato especial con los mexicanos, intercambiaron camisetas. Y recordemos también que por ser cabeza de serie o cabeza de grupo en el A, tuvo más tiempo de descanso que Honduras. Ellos cerraron la fase de grupos el domingo, Honduras lo hizo hasta el martes, dándoles también más tiempo de recuperación para este partido de cuartos de final. Y también donde hemos visto a México y lo seguimos, pues también tiene una alta seguridad, como hemos mencionado. Pero no es para menos. Vemos a los jugadores, vemos la calidad de futbolistas que tiene. Hablando, Orlando, del posible once de mañana, se destacan figuras como el Tecatito Corona, que en el Porto ha brillado, aunque esperan más de él en esta Copa Oro. Lo de Funes Mori, que se mantiene en ese puesto como titular y no piensa cambiarlo por Pizarro, al menos de entrada. Y también lo de Orbelín Pineda, que sí ha, digamos, sacado la cara en cuanto a los atacantes. Ha sido tal vez el más destacado. Después tenemos a Doble H, Héctor Herrera, Edson Álvarez, también como figuras importantes que tiene el seleccionado azteca, tanto en el medio, en el ataque, y por supuesto también hablando de los defensores. Orlando, así están las sensaciones en México, porque hay mucha presión, porque son los favoritos, ellos lo entienden, tal vez quieren suavizarlo a los medios, pero a lo interno están claros, que si no pasara mañana, esto sería una debacle para el trío. Orlando. Sí, Jimmy, en el tema del Tata Martino, se le ve cauto, se le ve con bastante precaución, en la percepción que me queda, del rival que va a tener, porque jugaron recientemente ese partido preparatorio en Atlanta. Y le ha habido bastante estudio por parte de Martino, por lo que puedo entender, de Honduras. Sí, sí, lo enfrentaron el 12 de junio, o sea, hubo un enfrentamiento reciente, entre Honduras y México, pero también había otras figuras de la selección nacional, en cuanto a México, Orlando, como mencionábamos, yo creo que, sí, se esperan no tantos cambios, no tantas variantes, de un partido a otro ha hecho dos cambios por mucho, después Talavera se ha mantenido, por ejemplo, en la portería, en la línea defensiva, el Chaca Rodríguez, lo de Salcedo, con, ya sea, puede ser Moreno o Araujo, que podría ser una novedad, por el otro costado, Jesús Gallardo, es el lateral titular por la izquierda, Edson Álvarez en el medio, también lo de Héctor Herrera, lo de Gutiérrez, Orbelín, lo de Funes Mori, y por supuesto, lo de Tecatito, ese podría ser, Orlando, el posible once titular, y con esas figuras, los mexicanos no entienden, Orlando, no entenderían, que la selección azteca no, logre el pase a semifinales, también se sintió un poco incómodo, el Tata, porque, han cuestionado, lo que usted estaba mencionando hace poco, que una derrota sería como una debacle, esto podría generar una presión, está generando una presión extra, para los jugadores, y Gerardo Martino, el hecho de esa gran presión, que tienen los jugadores, y el cuerpo técnico de la prensa mexicana, sin duda, y lo expresan así, lo saben, y hablando, claramente, Orlando, México, no me imagino a ningún jugador, llegando esta noche, pensando, vamos a preparar la maleta, vamos a, a preparar para irnos, ni el cuerpo técnico, nadie piensa en eso, en la selección azteca, hay que aprovechar eso, creo que hay que aprovechar eso, esa motivación, de la confianza, que puedan tener los mexicanos, y lo que puede hacer ya Honduras, en el partido, dijo, no nos vamos a confiar, dijo Araujo, hablando de lo que dicen ellos, a lo interno, pero veremos ya, en el partido, pasemos a Honduras, donde Johnny Leverón, fue el elegido, para hablar ante los medios, fue titular, como lateral por la izquierda, contra Qatar, había ingresado muy bien, contra Panamá, en la segunda parte, por ese rendimiento, y lo que vimos también, contra Qatar, creemos de que Leverón, se mantendrá como titular, en el equipo de Honduras, y esto ha dicho, antes de enfrentar a México, cuéntanos, que factores, pueden determinar, que Honduras, mañana, haga algo histórico, y elimine a México, y avance a semifinales, Johnny, y cuéntame, como está el grupo, después de, de los inconvenientes, que se han venido dando, por bajas, por lesiones, cuéntanos eso Johnny, gracias, saludos Jimmy, muy bien, mira el grupo, está muy unido, más fuerte, cada vez, cada uno de estos detalles, si nos merman, como grupo, al instante, pero también después, te van fortaleciendo, te van uniendo, y van haciendo, que el grupo, en cada instante, vaya sintiendo, de que hay que, compenetrarse mucho más, hay que ir, detalle a detalle, tomándolo, con mucha más importancia, y de ahí en más, por la otra pregunta, creo que todos los detalles, defensivos, ofensivos, cada circunstancia, que podamos, trabajar, y que se ha venido trabajando, durante estos, dos días, entre recuperación, y trabajo, planificación, videos, toda la información, que los profes, han recabado, de lo que es nuestro rival, en este momento, pues, va a ser muy, muy importante, para nosotros, tenerlo muy, muy claro, sacrificio, entrega, compenetrarnos, en todos los detalles, en cada una de las circunstancias, que sabemos, que van a estar, corriendo, minuto a minuto, cada detalle, ofensivo, defensivo, debemos de hacerlo, como grupo unido, fuerte, y tener esa concentración, esa comunicación, en cada uno de los momentos, que podamos tener, como te comento, en la ofensiva, en apoyarnos todos, en la defensiva, apoyarnos, en grupo, en bloque, y ser cada vez más fuertes, si tenemos que aprovechar, ese detalle, de no ser favoritos, pues, lo aprovecharemos al máximo, no tenemos esa idea, de ser, ni el favorito, ni el equipo más débil, de la, ni de la competencia, ni del, del partido, que tenemos al frente, como dije antes, y lo he dicho siempre, para mí, el rival que está enfrente, merece todo el respeto, como en este momento, nosotros también lo merecemos, ese tipo de, de títulos, o detalles, creo que, juegan en contra tuya, en el caso, como lo estás mencionando tú, en el caso de México, si lo hiciera de esa forma, y para nosotros, pues, sería mucho más motivante, así que, créeme que el grupo va, completamente motivado, para un partido, tan importante para nosotros, más cuando es un partido, de vida o muerte, y tenemos que encararlo, de esa manera. En estos momentos, debe estar terminando, el entreno, nosotros nos mantenemos, en las afueras del estadio, recordemos que se nos permiten, algunos minutos, para poder apreciar, pero después tenemos que, abandonar, la cancha, y ya vamos a hablar, un poco más, de lo que pudimos observar, pero Leberón, habla de trabajo en grupo, tanto solidez defensiva, como en ataque, en que ha trabajado, la selección, en estos días, bueno, Arnold Cruz, que es el asistente técnico, del profesor Coito, pero quien dirigirá, mañana, el partido, por la ausencia, del entrenador uruguayo, también habló, en conferencia de prensa, y esto nos dijo, en la previa, del partido. Deportes Televisión, dentro de Honduras, consultarte, con respecto, a cómo ha visualizado, cómo, cómo imaginan, que podría, darse este partido, ante México, a diferencia, tal vez, de lo que pasó, el 12 de junio, donde había mucho en juego, aunque era un amistoso, pero, viendo lo que fue México, en la fase de grupos, viendo lo que tiene Honduras, crees que podría ser similar, o cómo te imaginas, que podría, darse este partido, de mañana, Arroz, Y buenas tardes, Jimmy, bueno, cada partido diferente, tiene momentos diferentes, si nos enfrentamos, hace poco, en un partido, como se llama, amistoso, pero, hoy, ya son por tres puntos, es un torneo, y donde Honduras, y México, siempre van a tener, esa, esa rivalidad, y lo encaramos, o sea, como tal, va a ser un partido, muy intenso, nosotros, estamos, verdad, enterados, de muchas situaciones, que tiene México, vamos a tener intensidad, porque este partido, que lo amerita, y bueno, mucho, o sea, mucho orden, aquí, lo más importante, es que, el grupo se sienta bien, se sienta cómodo, es cierto, vamos a tener momentos difíciles, que ahí es donde, el grupo, debe de estar, más unido que nunca, son partidos, de alto nivel, y esperemos que Honduras, en este momento, pues tenga ese nivel, para enfrentar, a un México, que quedó en primer lugar, la México, siempre juega bien, intenta jugar bien, y nosotros, vamos a tratar, de, de tener esa categoría, y, y esa personalidad, siempre, para, o sea, para enfrentar, este partido, que, para nosotros, es único, México, y lo, y lo vamos a tratar, como tal, México, siempre México, intenta jugar, es un equipo, muy ordenado, donde, gente, desequilibrante, por los costados, y tiene un goleador, ahora, que, que apareció, hace poco, así que, nosotros, pues, estamos muy informados, estamos enterados, y lo más importante, es el querer, del jugador, la confianza, que hay en el grupo, y, y vamos, verdad, a buscar ese resultado, verdad, con mucha inteligencia, y como siempre, el fútbol, es de mucha pasión, y, bueno, yo, que más o menos, como se me escuché, de que, a veces a Honduras, que lo tildan, de, o al fútbol hondureño, de que, de que tira muchas patadas, y, bueno, nosotros, hemos, hemos aprendido, en el transcurso, del tiempo, de que el fútbol, es jugar bien, intentar jugar bien, hay roce, pero no con mala intención, nosotros, mañana, igual, vamos a tener, esa personalidad, para jugar bien, intentar jugar bien, ante un equipo, élite, y esperemos salir bien, Honduras, pues, tiene ese aspecto, muy importante, que, siempre, cuando intenta jugar, es un equipo, muy peligroso. Un análisis, muy detallado, de parte, de Arnold Cruz, exponiendo, de que, lo que intentará, la selección, es jugar bien, olvídense eso, de, 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 poder vencer, a un rival de élite, en la confederación, como lo es, México. En el entrenamiento, Orlando, compañeros, estuvo Romel Kioto, hoy, se actualizó, de que, no tiene una rotura muscular, no tiene una lesión, que, definitivamente, lo va a apartar, en lo que pudimos apreciar, intentó hacer un movimiento, a la par de sus compañeros, pero siempre con, no lo vimos con la misma intensidad, que en otros momentos, mañana, va a tener más exámenes, se le seguirá evaluando, para saber realmente, en qué condiciones, podrá estar, el que puedo adelantar, que va a jugar, es nuestro capitán, Maynor Figueroa, se ha, se ha, o ha tenido una recuperación, extraordinaria, es un roble, 38 años, pero, como lo decía, Tabarramos, en la entrevista que tuvimos, sigue siendo un ejemplo, en las canchas, y realmente muy fuerte, Maynor Figueroa, podemos adelantar, va a estar, mañana, en el equipo, para enfrentar a México, por lo que hemos conocido, por lo que le hemos apreciado, al capitán, en sus movimientos, así que, tanto Arnold, como Johnny, están conscientes, de la dificultad, que representa, enfrentar a México, Honduras, solo le ganó, una vez, a México, en Copa Oro, y fue, en aquella fase de grupos, México, solamente quedó, una vez eliminado, en un partido de eliminatoria, con un rival de Centroamérica, fue con Panamá, así que, sabemos que es complicado, pero no imposible, esta misión, Orlando, compañeros, valoraciones, de lo que ustedes, han escuchado, y por supuesto, de lo que analizan, también, de cara al juego de mañana, adelante. Sí, es interesante, aquí con los compañeros, con Alan, con Julio, con Carlos, para que empecemos acá, y podamos tener, también, nuestra propia percepción, o lectura, del partido de mañana, y con lo que ha dicho, Arnold Cruz. Carlos. Bueno, lo primero, es el enfoque, que da Arnold Cruz, sobre el tema, del dominio, de la pelota, ya desde ahí, él establece, un punto de partida, para lo que Honduras, va a demostrar, en el juego, habla de, tener el balón, de jugar, de una manera, vistosa, sin buscar, el tema físico, el rocio, la falta, fuerte, si partimos, de ese detalle, asumimos, que Honduras, va a tratar, de poblar, la media cancha, verdad, tener más gente, en esa zona del campo, y quizás eso, partiendo de lo que él ha dicho, puede condicionar, el once que Honduras, puede usar en el partido, al tener gente, de mejor pie, en la mitad del campo, vas a tener que prescindir, quizás, de una persona en ataque, dejar un solo hombre en punta, apostar por gente, de los costados, que te pueda dar, más manejo de pelota, y no solo balones directos, entonces, me da a mí, esa impresión, el discurso, que ha dado, Arnold Cruz, en la previa del partido. Julio, me imagino que tú también, tienes algunas inquietudes, con Jimmy, el enviado especial, para poder interactuar con él. Exacto, sí, se trata de, este, preguntarle a Jimmy, ¿cómo apreciaste, a Martino, en la conferencia? Porque, en el habitual contacto, que tenemos con, colegas mexicanos, se asegura, que a medida, que pasaban los días, en esta copa oro, Martino, iba perdiendo, la paciencia, y ya entraba en una etapa de fastidio, por la insistencia, que el periodismo mexicano, tenía, en determinadas preguntas, entonces, la sensación, que vos podés tener, de Martino, tal vez, sea, este, una pauta, para evaluar, si realmente, las cosas, están bien, en esa selección, que tuvo, un grupo, muy accesible, y que fue, desde el punto de vista, futbolístico, un desastre. Sí, fíjate que, en una de las preguntas, Julio, que le hacían al Tata, era referente, un poco, a, a lo cansado, que puede estar el grupo, no tanto por, no solo la parte física, sino en la parte mental, este grupo, ha estado trabajando, ya hace un buen tiempo, desde la Nations League, esa derrota, después los partidos amistosos, Copa Oro, han, ha habido bastante tiempo, juntos, y eso también puede, puede desgastar, hasta cierto punto, y el Tata, pues, tampoco es, de, 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 de estar tan tranquilo, a, a la crítica, tiende a responder, sabes que, en la conferencia, hoy no sentí, que tampoco hubo, demasiadas exigencias, o, o preguntas incómodas, por parte de la prensa mexicana, pero, tampoco se aprecia, a un Martino, emocionado, a un Martino, tan confiado, después de lo que vivió, contra el Salvador, donde, ha reiterado, e insiste, de que, el partido, lo dominó, hasta minutos 60, y que debió, tal vez, tener una ventaja mayor, a la que, terminó dándose, o lo que pasó, en los otros partidos, donde se quejó, también del arbitraje, entre Trinidad, sin duda, ha habido, cierto cansancio, en ese aspecto, por parte del cuerpo técnico, del entrenador, pero, también mencionando, que, por lo momento, solo pueden pensar en fútbol, dijo Tata, no podemos pensar en otra cosa, que no sea fútbol, que no sea en la competencia, porque llegó el momento, más decisivo, conscientes, de que, una derrota, los dejaría afuera, y, imagínense, como ardería, el DF, como ardería México, si perdiera, mañana ante Honduras, lo sigo escuchando, Alan. Jimmy, este, a menos de 24 horas, de este partido, nosotros, antes de establecer contacto, con vos estábamos hablando, de posibles formaciones, una con Maynor, otra sin Maynor, con Kioto, sin Kioto, y, armamos un solo relajo, tal que, no sé si habrán armado, el gráfico ya, pero, ayudanos, tenés una posible formación, vos ahí, que estás más cerca, que nosotros. Sí, mira, he consultado, obviamente, lo que hemos podido apreciar, es importante, los resultados, de la última evaluación, especialmente para Kioto, lo de Maynor, sí puedo adelantar, de que el capitán, va a estar, de que el capitán, está para jugar, salvo una cuestión, de último momento, en base a eso, también, he conocido, que el planteamiento, la formación táctica, no va a cambiar, respecto a lo que hemos visto, el 4-2-3-1, que se puede volver, un 4-5-1, cuando no tenemos, la pelota, o sea, no va a modificarse, a un 4-4-2, como en su momento, pudimos tener, con Kioto y con Ellis, con ese parámetro, sí sé que habrá cambios, con la presencia de Maynor, creo que el comando defensivo, no va a sufrir demasiadas variantes, que bueno, está bien Álvarez, está bien Diego, bueno, Leverón, creo que Leverón, se va a mantener como lateral, por la izquierda, y por la derecha, Félix Crisanto, sabemos que Pereira, es una opción, pero considero, que no habría cambios, en ese aspecto, si habrá cambios, en el medio campo, Brian Acosta, David Flores, van a arrancar, por lo que hemos conocido, Diego Rodríguez, se mantendría, la variante vendría con Joe, Joe que fue titular, en su último juego, ahí tiene opciones, el técnico, Walter Martínez, que fue titular ante México, el 12 de junio, y Kevin López, no descartamos, que Kevin López, que fue el último en llegar, sea una novedad, con un Alex López, y ojalá, que sea Kioto, ojalá, que pueda estar Robert Kioto, pero, es complicado, si no está Kioto, Jerry Benson, sería la opción lógica, Rorro recién está, o acaba de terminar, su primer entrenamiento, con el grupo, puede ser una sorpresa, podría atreverse, pero, después de eso, al menos Alan, podemos conocer, que al menos, la idea táctica, es la misma, obviamente la estrategia, es distinta, porque es un rival, que le gusta tener la pelota, que también le gusta, dominar, o tener ese balón, y adelantar filas, y ahí es donde Honduras, pues tendrá que, aprovechar, y armar ese bloque, defensivo, pero también tener, transiciones rápidas, para hacerle daño, en ataque, a México, Alan, y bueno, seguimos, escuchando sus análisis, Jimmy, cómo han sido, estas horas, todos estos días, con lo que ha pasado, con Fabián Coito, con Rutia, cómo es la comunicación, cómo se hace, con Arnold Cruz, cómo trabaja el equipo, con este tema, de tener, tantos soldados, caídos en la parte técnica, complicados, ha sido complicado, especialmente, por el trato, directo, Orlando, porque, mire, nosotros, estamos conectados, podemos relacionarnos, platicar, pero también, el contacto directo, especialmente, en un grupo, tan unido, como el que se ha visto, la presencia, de Urruti, en el entreno, del profesor Coito, en todo lo que, representa el día a día, ha hecho falta, pero, no dejan, de aparecer líderes, estos líderes, tienen que aparecer, en este caso, Arnold, que es el nexo, del cuerpo técnico, con los jugadores, del capitán, Maynor Figueroa, de Boni García, los experimentados, aparecen, y también, son fundamentales, para transmitir, todo su conocimiento, y su liderazgo positivo, lo de Kioto, hay mucha admiración, por Kioto, dentro del grupo, por lo que está haciendo, y también, mucho compromiso, eso lo hemos visto, y Kioto, es un arma, importantísima, para Honduras, y lamentamos mucho, que por cuestiones físicas, no pueda estar, en su mejor momento, ante México, pero él está luchando, él quiere estar, de eso les puedo asegurar, y el grupo, desea, darle alegría, a nuestro pueblo, catracho, eso, no podemos dudar, de que, existe ese compromiso, con el país, con la camiseta, con el entrenador, quieren hacer feliz, a su entrenador, al que extrañan, pero que obviamente, entienden, que no puede estar con ellos, en estos momentos, Sabio Orlando, quería destacar, un aspecto, muy importante, porque, usted sabe, que lo del reto penalero, es algo que, trasciende fronteras, es internacional ahora, si, lo llevó, y ya le tengo un mensaje, más adelante de eso, ya le tengo un mensaje, de eso, antes, tuvimos una exclusiva, con Edric Menjibar, el portero, del Olimpia, el portero menos vencido, del pasado torneo, que es suplente, pero se refirió, a esto que hablábamos, de la incomodidad, con lo de, las ausencias, lo del COVID, como ha venido a afectar al grupo, esto dijo Edric, Es complejo, porque ahora, no solamente, uno se tiene que preocupar, por una lesión, sino que, también, por lo de la pandemia, y también, pierdes compañeros, por un caso, que no es directamente, físico, ¿cómo ha sido, tener que lidiar, con esto Edric, para el grupo, especialmente, sin la presencia, del director técnico, Fabián Coito, y sin el preparador físico, Sebastián Urruti? Sí, sabemos que, lo principal, es la salud, ¿no? La salud de, de los compañeros, del cuerpo técnico, de los gerentes, del utilero, todo lo que estamos aquí, como dice usted, antes, solo se tenía que preocupar, por lo deportivo, ahora, hay cosas, extracanchas, que hay que preocuparse, también, pero creo que, el equipo, lo ha asimilado bien, hemos tenido, mucha madurez, mucha comunicación, entre nosotros, y, creo que, en la unión, está la fuerza, ¿no? y creo que hay, hay gente como Arnold, que han, que han dado un paso extra, el preparador de portero, Leo, el mismo Gastón, que, todos estamos tratando de aportar, los que no jugamos, en el camerino, en la cancha, estamos ayudando en lo que podemos, y todas esas cosas, nos hacen, nos hacen más unidos. Bien, Edric, también destaca, no solamente la unión, en el grupo, sino que, también ese compromiso, con la afición, el público, en Houston, se volcó, en favor de nuestra selección, de una forma increíble, acá, también tendremos apoyo, no tanto, tal vez, como, lo que vivieron, en la fase de grupos, pero está consciente, que, allá en Honduras, hay millones, esperando, los triunfos, esto también, se refirió, Menjibar, a la afición. ¿Qué mensaje, le manda a los hondureños, a los aficionados, que, esperan, siempre ver a la H, que sufren por la selección, y bueno, que sueñan, con poder ver, a una Honduras, triunfando, sobre el triunfos, que tengan mucha fe, en nosotros, nosotros, en la cancha, no vamos a mezquinar esfuerzo, vamos a ser un equipo, que siempre vamos a, a buscar ganar el partido, que le esperemos, darle una alegría, al pueblo hondureño, ahorita, en un año difícil, esperemos, seguir dándoles, alegría, como grupo, y, y esperemos, estar en la, en la semifinal. Y les tenemos fe, muchachos, les tenemos fe, que van a hacer, todo lo posible, por conseguir la victoria. Edric, puede ser una opción, hay circunstancias, en el juego, una expulsión, una decisión técnica, una lesión, que no quisiéramos, obviamente, que pasara, mañana pueden haber penales, ojo, mañana pueden haber penales, en caso que, el partido termine empatado, en los 90, hay tiempo extra, si se mantiene el empate, podríamos ir a penales, y por eso, le mencionaba, Orlando, y quiero que, esté, muy atento, a lo siguiente, porque, cuando pensé en penales, pensé en Edric, pensé en Bubba, una competencia interna, pero también, él sigue el reto penalero, como todos, los que lo han visto, y tenemos fans, en todas partes del mundo, y escuche lo siguiente, atentamente, Orlando, de lo que dijo, Edric Menjiva, Edric, una pregunta, una pregunta, importantísima, si tuvieses la oportunidad, que enfrentar a alguien, del reto penalero, deportes TBC, a quien, te gustaría enfrentar, contra Orlando, Orlando Ponce, porque me parece, que es, gran montagüense, le taparía, todos los penales, estoy seguro, que sí, look at me, Orlando, look at me, le diría a Edric, Benjiva, yo con ese reto, yo no sé, bienvenido, bienvenido, ya me tocó, en un reto penalero, enfrentarme, hay un portero, a Donnie Escobar, que me la hizo complicada, Jimmy, y entonces, yo acepto el reto, cuando quiera, aquí, Edric Menjiva, lo podemos hacer, Jimmy, yo sé, por qué, ¿quiere enfrentar, a Don Orlando Ponce? No, dígalo, yo sé, no solamente diga, que lo sabe, no, 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 además de que, porque él dice, que es Motagua, es porque Orlando, fue uno de sus detractores, cuando él empezó, le quiere parar, todos los penales, realmente, en su momento, sí, sí reconozco, que fui crítico, de Benjiva, pero le quiero contar algo, y a Jimmy, tengo una buena relación, con él, y me gustaría, que estuviera en el reto penadero, así que yo, acepto el reto, no sé si Jimmy, también, hay algo más ahí, me imagino, algo más, que lo quiere decir, no, mira, a esta altura, si hay penales, la tranquilidad que yo tengo, es que Jimmy, no va a rematar, no, estaríamos perdidos, no sé por qué Jimmy menciona, enfatizó con el tema de los penales, Jimmy, usted tiene la sensación, o tiene la premonición, que el partido de mañana, se puede ir a penales, la victoria, en finales, lo firmo, se lo firmo, ya Orlando, penales, Honduras avanza, y dejamos fuera, a México, con Búa López, como gran figura, Jimmy, tranquilo, ojalá, 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 si ellos, si México fue recibido, por los cardemalos, de la NFL, el equipo de Arizona, ya están salados, tranquilo, tranquilo, no ocupan más ya, Jimmy, los están evaluando a todos, nos están evaluando, Carlos también, no sé, no crea, lo evalúan, cómo hace sus penales ahí, yo creo que el tema, ah, sí, y también si es Olimpio o Motagua, tienen la duda, están decidiendo, son buenas rivalidades, Jimmy, aquí queremos, tenemos la duda, con respecto al tema de la alineación, y quiero retomar el asunto, usted mencionaba, Walter Martínez, o la posibilidad también, que pueda ser Joe Benavides, Kevin, Kevin López, o Kevin López, y lo otro es, si no está Romel Kioto, si es Jerry Benson, porque por lo que percibimos, no tiene posibilidades, por lo menos de arrancar este partido, Rojas, pero acá nos preguntamos, también en la parte defensiva, Kevin Álvarez, no sería, no estaría como lateral derecho, en lugar de Farias Kizan, es una posibilidad, pero, así como ha venido trabajando, la línea defensiva, durante la competencia, y sabiendo de que Maynor, se siente bien, pero, si no está Maynor, si tiene que, si recae de una lesión o algo, yo creo que Pereira, es una alternativa, como para, para tenerla, en el banco, ¿no? Por lo que hemos visto, creemos que se mantendrá, esa línea defensiva, vamos a, a indagar más, Orlando, ya, ya me confirmaron, que terminó el entreno, hace unos 10 minutos, vamos a seguir consultando, para, para saber realmente, qué conclusiones, ha sacado el cuerpo técnico, después de esto, quiero agradecerles mucho, pero, por supuesto, aclaro, porque, vivimos para conectarnos, pásate aclaro, con tu plan post-pago, que incluye 40 gigabytes, de navegación, con esto vamos cerrando, para que ustedes, ahí debatan, analicen, y saquen sus conclusiones, también, de lo que mañana, esperemos, sea un triunfo de Honduras, contra México, saludos desde, bueno, desde la afuera del estadio, de State Farm, acá en Glendale, donde, realmente se ubica, acá el escenario, muy cerca de Phoenix, ahora nosotros vamos, para el downtown, así que, saludos, y seguimos con,